Javiercita, ponla. Javier, ¿se viene ahí? Si es que hay algún perrito que muestre algún impedimento, por favor, que la de ahora, calle para siempre. Tú, acepta a Zamota como tu legítima esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida, si es afirmativa la respuesta, y sí, moviéndolo, el contrayente, aquí. Ahí está, ahí está, súper afirmativa la respuesta. Javiercita, 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 Javiercita. ¿Aceptas como legítima esposa a Candy, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Hemos realizado este matrimonio gracias a la Municipalidad de San Miguel, aquí en Perú, y bueno, con esto yo fomento la tenencia responsable de mascotas, es para que la gente empiece a tener bien a sus perritos, que les muestre amor, desde el proceso que los baña, que les corta las uñas, que les limpia sus orejitas, que los tienen bien cuidados. Ahora ya nos toca solamente que los dos perritos estén juntos, y que, bueno, que estén felices por siempre, como dicen, ¿no? Como debe ser. Don Chilo, aceptas como legítima esposa. Y respetarlo todos los días de tu vida, si es afirmativo, dice, moviéndolo a la patita. Marcha lupcial. Y se llama... Y se llama... ...porque yo un día tuve un gran sueño, que es también hacer estos eventos para demostrarles a todos... ...tengan muchos cacharritos si me desean.